Ya no hay remedio Te fuiste de mi lado Dejando marcada Una onda herida Ya no hay remedio El daño está hecho No vuelves a mi lecho A compartir mi techo Y si te dejo Volverás de nuevo Y después del fuego Seré solo un juego Y sé que vendrá Un frío hasta luego Por eso te ruego No vernos de nuevo Oye que ya no hay remedio Te fuiste de mi lado Dejando marcada Una onda herida Por eso querida Quiero tenerte lejos Así de esta forma Voy a sufrir ya menos Sigue tu camino No dañes mi destino No dañes mi destino Que siempre te he dicho Que no soy tu capricho Ya no hay remedio Apártate del medio Para con tu asedio Que lo tuyo a mi Me causa mucho tedio Ya no vuelvo contigo Ni siquiera de amigo Fue tanto tu castigo Que quedé muy dolido Apártate del medio Para con tu asedio Que lo tuyo a mi Me causa mucho tedio Mira como es la vida Vuelves arrepentida Después de hacer la herida Buscas otra guarida Oye mami No vuelvo contigo Mejor me voy Con la guatellera ¡Ay, ay, ay! Ya no hay remedio Apártate del medio Hasta ahora con tu asedio Apártate del medio Tú sabes que hay Entre en el medio Apártate del medio Mira que te estoy Hablando en serio Apártate del medio Que ya no hay más remedio ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video